Hola amores, soy Alvadrey y bueno me paso por aquí para deciros que no os podéis perder las fiestas del 14 de mayo en Talavera de la Reina vamos a estar a partir de las 12 de la noche en el escenario La Juventud haciendo un pedazo de conciertos de música pinchada y cantada que no os lo podéis perder os repito, el martes 14 de mayo en Talavera de la Reina en el escenario La Juventud Hola amigos, somos los Carlotes Bueno, decido que os vertemos el día 15 de mayo en Talavera de la Reina en el escenario de La Comarca a partir de las 10 y media de la noche y vamos a cumplir y estamos con nuestro compañero con Lúbrica y de Manguara ay, yo me voy a tener un poco no se lo podéis perder, no lo podéis perder, por favor y la vamos al día, allí os espero a todos besitos, que pasamos listas Hola, somos Curria Antonio de Manguara y deciros que el día 15 de mayo os exploramos en el escenario La Comarca en Talavera de la Reina a partir de las 10 de la noche estaremos con nuestros amigos de Lúbricán y Las Carlotas que lo vamos a pasar a todo el mundo en bomba, no perderos, ¿vale? Hola a todos, soy Crisina Martínez y bueno, tenía muchísimas ganas de anunciaros que el próximo 15 de mayo a partir de las 10 de la noche estaré compartiendo escenario junto a mis compañeros Manguara, Lúbricán y Las Carlotas en Talavera de la Reina en la Plaza de la Comarca así que no nos podéis faltar y allí nos vemos que tengo muchísimas ganas y muchísima ilusión nos vemos, muchos besitos Hola, yo soy Pablo Yo soy Francis, somos de CAE Familia, el miércoles 15, estamos en Talavera de la Reina 15 de mayo, escenario La Juventud Veníse, que lo vamos a liar Vamos a contar tu nuestra canción Besitos Buenas familia, ¿cómo estáis? Espero que muy bien Yo estoy feliz de anunciar que nos vemos en concierto el 16 de mayo en Talavera de la Reina en la fiesta de San Isidro Allí estaremos a partir de las 10 de la noche vamos a hacer un show espectacular lleno de ritmo, de sentimiento, de alegría Bueno, no te digo nada y te lo digo todo pero te espero allí, el 16, a partir de las 10 que vamos a darlo todo, todo, todo Esa gente guapa de Talavera, el día 16 de mayo estaremos, ¿dónde Moncho? En el escenario de la juventud que no nos falte nadie, el 16 Eso es, en la fiesta de San Isidro pero allí, en Talavera, que vamos a gozar Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigos de Talavera de ese lugar tan bonito y que tanto me gusta Me ha dicho un pajarito que el próximo 17 de mayo tenemos una cita en el recinto ferial Plaza de la Comarca así que allí nos vamos a ver con la mejor música de los 90 para darlo todo con el espectáculo Moran los 90 Un beso enorme y no faltéis Hola chicos y chicas, soy Wakefield y el día 17 de mayo estaré en España con vosotros en la Talavera de la Reina para Moran los 90 Festival Va a ser un dance party increíble y si estás en la ciudad ven con nosotros a hacer un poco de party Hola chicos, ¿qué tal? Soy Rasel y el próximo 17 de mayo nos vemos en Talavera de la Reina en el escenario de la juventud a partir de las 11 de noches estaremos dándolo todo y tocando todos mis éxitos ¡Os quiero! Hola, ¿cómo estáis? Soy Fernando de Modestia Aparte y me gustaría recordaros que el próximo 18 de mayo estaremos tocando en Talavera de la Reina No os lo perdáis os esperamos allí y cantaremos juntos Un abrazo muy fuerte 18 de mayo Talavera ¡Chao! Hola familia, ¿cómo estamos? Soy León Martínez me conocéis ya de sobra y tenía muchas ganas de contaros que voy a volver a estar con vosotros en la Feria de San Isidro de Talavera de la Reina domingo 19 de mayo a partir de las 9 de la noche lo vamos a pasar de arte así que nada Talavera ponte guapa que vengo a cantarte Hola, buenas soy Rubén Torres Cusa el cantante de la locura del zurdo y este próximo 19 de mayo estaremos en Talavera de la Reina ofreciendo un concierto en el escenario joven a partir de las 9 y media no os lo perdáis porque va a ser el pistoletazo a la gira de verano que vamos a ofrecer ya por toda la geografía española así que cogeros fuerzas para el domingo 19 y nos vemos allí